Andere, es para que rayen todos. Ok, vamos a empezar. La clase pasada vimos lo que era el problema 2.1 y 2.2, ¿verdad? ¿O no se acuerdan? No terminamos el último, ¿no? ¿Ya terminamos? ¿2.2? Sí. Nada más que usted no se puede unir a la última reunión. No. Pero ahí quedó grabado. También hace rato les compartí el link, ¿no? Del video al otro. Ok. Entonces, ahí en el video viene ya resuelto. Hasta el final. Entonces, vamos ahora a darle con el 2.3. Voy a poner por acá esto. Y dice, ¿qué me ayuda a leer el 2.3? Por favor. A ver. Yo lo leo. Sí, le voy a decirle a Julio que me ayude porque no me acuerdo cómo es su voz. Los tirantes de cable A, B y A, D ayudan a sostener un poste. A, C. Sí, sí. ¿Sabe qué tensión es el 120 y es de sus libras? ¿Sí, qué? Sí. ¿Sabe qué tensión es de 120 libras? Ajá. En A, B. Ojo, eh. A, B es de aquí del punto A al punto B, ¿ok? Y 40 libras de A, de A, D. Para acá. Que termine gráficamente la magnitud y la dirección de los resultantes de las fuerzas ejercidas por los tirantes en A mediante la lepra del ogramo. Esa la vamos a brincar, ¿ok? Porque es puro gráfico. Voy a dibujar. Vamos a hacer con la regla del triángulo, ¿no? Ahí está. Que es como resolvimos todas las anteriores. Entonces, vamos a dibujarlo. Dice, ojo, eh. Aquí, este es diferente a los demás. ¿Por qué? Porque nosotros manejábamos conceptos de fuerza únicamente. Y aquí que me está mezclando. Magnitudes de fuerza en la tensión. Y aparte aquí me pone medidas escalares, ¿ok? Recuerden que no es lo mismo multiplicar una medida como esta que mide pies, metros o algo así. A comparación de una magnitud como lo es la fuerza o la aceleración o algo por el estilo, ¿ok? Entonces, aquí vamos a hacer un paso más que en el de arriba. Y comienza de esta forma. Dice, los tirantes del cable AB, la verdad, la verdad, sostienen el poste. O sea, que entre todos los cables sostienen ese poste. Si se sabe que la tensión en este poste, en el AB, ok. Vamos a dibujarlo así. Y el otro igual, ¿ok? Y el otro igual, ¿ok? Ahí está más o menos. Ahora sí, voy a empezar a trazar. Esto que voy a trazar, van a ser este siempre para acomodarme en el plano cartesiano, ¿no? Voy a ubicar aquí la línea del eje de las Y. Luego la vamos a ver para tener bien alineado. Ahí más o menos. Lo trazo otra. Ahí está, ¿no? Y, por último, voy a trazar aquí una de color, otro color. De este. Que es como el piso, ¿no? Donde van a estar venidas las cuerdas que están tensionadas. Ok, entonces ya este dibujo ya lo puse acá. Más fácil. Si se fijan, aquí se me quedó un poquito el chueco. Ahí está. Perfecto. Entonces, ahora sí. ¿Cuáles son los primeros datos que tenemos? ¿Cómo podemos empezar nuestro problema? Nos dice que la tensión en AB, ok. Voy a poner aquí. A. Aquí. B. Acá es D. Y aquí es C. Dice la tensión en el AB. Aquí, AB es de 120 libras. Las libras se están refiriéndose a la fuerza, ¿ok? Con ser fete se refiere a la fuerza. Entonces, dice ahí 120 libras. Y el otro, que dice AD, pesa 40, digo pesa. Tiene una tensión de 40 libras. Ahí está. Dice, determine gráficamente la magnitud y dirección del resultante de las fuerzas ejercidas. Ok, vamos a ver, este, magnitud y dirección del resultante, ¿ok? Estas fuerzas, voy a hacer una pregunta. ¿Esas fuerzas para vos están ejerciendo presión? ¿Hacia dónde están, hacia dónde están, este, hacia dónde van las fuerzas estas de las flechas? ¿Para arriba o para abajo? Es decir... Hacia abajo, ¿no? Usted me dice, piñero, que viene... A ver, a ver, a ver si puedo. ¿Algo así? Ajá. Y la otra pues igual, ¿no? Sí. Perfecto. Perfecto. ¿Por qué? Porque están jalando o están sosteniendo o manteniendo tenso este poste, ¿no? Por eso están para abajo, o sea, si estuvieran para el poste, no se puede, porque sería como empujar el poste, ¿me entienden? Al contrario, están jalando el poste como hacia abajo, teniendo lo tenso. Ahora, ahí están y tenemos hacia dónde van nuestras fuerzas, ¿no? Entonces, dice por el método del triángulo. ¿Se acuerdan cómo es el método del triángulo? Es donde agarro cualquier fuerza, ya sea la de 120 o la de 40, y la pongo en la punta de la otra, ¿ok? Entonces, por ejemplo, esta. Ahí está. Y mi resultante va a ser desde el origen hasta la otra punta. Vamos a poner el resultante de color verde. que viene desde aquí hasta acá, ¿no? Recordemos que se agarró también esta flecha y la pongo de aquí, me va a dar lo mismo, ¿verdad? Entonces, sale aquí por acá. Y me voy a traer que se me deja por aquí. Y voy a sacar voy a sacar ese triángulo para poder manipularlo mejor acajero, ¿no? Ahí está. Y yo quería. Y aquí va a ser más fácil manipularlo, ¿verdad? Aquí puedo rellenarlo todo lo que yo quiera. Y aquí tenemos tensiones y tenemos libras, pero no nos dan ningún ángulo, ¿verdad? entonces tenemos que determinar los ángulos nosotros. ¿Cómo? Ok, pongan atención, que esto es así, ok. De un segundo, un segundo. Como les comentaba, ocupamos aquí sacar ángulos, ¿no? Entonces, lo primero que voy a hacer, ok, este triángulo, voy a trazar aquí un ángulo de 90 grados, ya sé que es 1090, este vamos a llamarle beta, beta 1, y a este, alfa 1, ok. Entonces, si se dan cuenta, los problemas anteriores nos daban las puras fuerzas y los ángulos, y todo lo que hacíamos era, pues, pura trigonometría, peoría de cosenos, luego buscar el ángulo, etcétera, etcétera. Aquí no tenemos ningún ángulo, pero tenemos las medidas de la cuerda. Dice, vámonos acá al libro, donde dice que este triángulo tiene 6 pies de base o de cateto menor, y 10 pies de cateto mayor, digo, mayor y menor, ok. Si no captan, entonces, vamos a hacer lo siguiente. Si tenemos que sacar ángulos, y tenemos lados, si podemos con la ley de senos. Por ejemplo, vamos a empezar con el ángulo que queremos buscar, ok. Vamos a buscar, ¿qué les parece este? Alfa 1, que ese es de aquí, ¿no? Alfa 1, ¿cómo lo voy a buscar? Voy a poner el seno de alfa 1. Seno de alfa 1 sobre su lado opuesto, que es este de aquí, el AC. ¿AC cuánto mide? 10 quesitos. Ahí está. Luego, ¿cuál es el ángulo que conocemos? ¿10 qué, profe? 10 pies. Y es foot, feet. Feet es para pies y foot es para pie. Bueno, X. Dice, ahora, por seno de cuál? ¿Cuál ángulo es el único que conocemos de nuestro triángulo? El C. El C, que mide 90 grados, ¿no? Sí. Ok, entonces, seno de 90. Sobre, ¿cuál lado? ¿El de 6? No. El de 6, ¿por qué? El de 6, no, porque tenemos el C. Acuérdense que seno de alfa... El opuesto, ¿no? Exacto. Si seno de alfa es este de aquí, el opuesto es el de acá, y este mide 10, el opuesto de C es este de aquí. Que no conocemos. Le creo, pues. Ese no lo conocemos. Vamos a llamarlo hasta ahorita X. Porque antes de sacar este, del 90 grados, antes de continuar con esta regla, vamos a ver cuánto vale este. Pues, puro Pitágoras, ¿no? Vamos a sacarlo. Bueno, dice, pues, catetos al cuadrado, que sería 6 al cuadrado, más 10 al cuadrado, es igual a 136. Raíz cuadrada de 136 es igual a 11.66. O sea que, este de aquí, mide 11.66 pies, ¿ok? Eso tiene medida. Eso tiene medida, pero en tensión, en fuerza, tiene aquí 40 libras, ¿ok? Pero medida es esto. Entonces, mi X, ya sé cuánto vale. Y ahora vale 11.66, 10. ¿Cuánto vale el resultado de eso? Tienen que sacarme alfa 1. ¿Cuánto vale alfa 1, ok? Este, le voy a dar un minuto, chicos. Tengo que bajar este, abrirle a mi hermano, ¿ok? La casa, no, no tardo. No hacen las pilas, morros. Habló el que sabe. ¿Quién más va a hablar? ¿Qué, esa rampa, sí, sí, tal o qué? ¿Eh? Entré a esa rampa, nomás escucho, ah, ah. ¿No quema, qué? ¿No quema, qué? ¿Cuándo le salió o qué? ¿Qué pedo, Eder? ¿Cómo te salió? ¿Cómo te salió? No lo he hecho. Ese, vato, estamos esperando que lo hagas. ¿Eh? No manches, vato. No manches. Entré a las pilas, Eder. No manches, Eder. No manches. No manches. No manches. Ey, el poderesísimo jefe de línea. Llega en línea de jefe de grupo. Estás traumado ya, güey. Ya sé, güey. ¿Quién sabe dónde anda esa chingadera? No. ¿Ya sacaron al favor o no? Güey, es que la neta sí nos está haciendo en el culo, güey. Ya sé, le mandé un correo al coordinador y no me ha contestado el güey. Se está haciendo bueno, más. Es que la neta está empezando de verga con nosotros, güey. ¿A qué coordinador? ¿A qué es el FN? A ver, dígame. Es que ya pagamos nuestro cuatrimestre y todo el pedo y ahora nos quieren salir con la jaganada que nos quieren quitar una hora de una materia. Ya no la quitaron, sin decirnos nada. Ok, ok, ok. O sea, tenemos un día a la semana nomás, un día nos toca una clase nomás al día. No, pues si están pagando por algo, la neta, pues que les den sus horas, ¿sabes? O sea, es que ustedes están, no sé cómo están los propios, muchos así como que les medio vale, ¿no? Como, no sé, yo hasta a veces ni duermo, me siento como comprometido, me siento, no sé, yo siento así como que si yo pagaría por algo, si yo pagaría por algo, es como que pues me gustaría que por lo menos tuviera alguien que se preocupara, ¿no? Pero bueno, para eso estamos aquí. ¿Se aclaró el alfa 1 o no? Sí. ¿Cuánto les dio? 8.5. ¿Cuánto? 8.5. ¿8.5? 57. Ah. 57. Pues es que se divide eso, ¿no? .5. No, profe, no, profe. No, se saca primero, seno de 90 es igual a 1. Se divide entre 11 y por 10, ¿no? Ajá, entre 11.66. Ah, pues sale 8.57. Luego, por 10, punto 85, 76, ¿no? Sí, 8.5, sale, ¿no? Y luego seno inverso. Ah, eso no lo sabía. Seno inverso del resultado, 59 grados. Ok. Andaba cerca, andaba cerca. Entonces son 59.05 grados. Vamos a dejarlo en 59 cerrados, ¿no? Para andar batallando con los grados. Entonces ya tenemos, ¿cuánto mide alfa 1? Por lo tanto sabemos cuánto mide beta 1. ¿Cuánto mide beta 1? Aquí está arriba el beta 1, ¿eh? Es este de acá. ¿Cuánto mide beta 1? 7.31. Exactamente, 31. ¿Por qué? Porque es lo que nos falta para somar los 180 de adentro del triángulo, ¿verdad? 90 más 59, no sé, pero lo que falta para los 180 son los 31. Entonces aquí ponemos beta 1 es igual a 31 grados. Siempre es más fácil sacar el alfa, profe. No, también podría haber sacado el beta. En vez aquí, en vez de poner este seno de alfa 1, hubiera puesto seno de beta 1 sobre 6, ¿verdad? Porque ahora mide 6 pies el lado opuesto. Profe, sacó el 59. ¿Este es 59 grados? Sí. Va de nuevo, ¿eh? Va a resolver esto de aquí. Sí, pero es la inversa, ¿verdad? Sí, porque cuando, ok, voy a ponerlo aquí así. Al final de todo esto me da seno de alfa 1 es igual a... 8.55. Ajá, 0.8576329331. ¿Y a eso le sacó la inversa de... Exactamente. La inversa únicamente aplica cuando despegamos la identidad trigonométrica o la función trigonométrica, la retiramos del ángulo, ¿ok? Si se quita de aquí, pasa para acá inversa. Lo normal que pensaría uno, dice, ay, pues está multiplicando, pasa dividiendo. Pero recordemos que las funciones trigonométricas no hacen esa función, una operación normal, hacen otra función. Entonces cuando pasa para acá, pasa como inverso. Voy a tener aquí otro color. Ahora sí, seno inverso de esto. Y ahora sí piquen su calculadora, seno inverso de este resultado. Y les da 59.05, ¿no? Ok. Pero ese 59.05 lo redondeamos a 59 cerrado. ¿A mí me da error? No. ¿Quién es? ¿Desarragan? Sí. ¿Te da error porque lo multiplicas por 10, vato? Mira, Desarragan. Pues si yo ponga seno de 90, le va a dar 1. Y así tal cual, píquele. Entre... Eso ya lo tengo, pero cuando pongo seno inverso de... Ok, sí. Seno inverso es shift seno. Shift seno, y ya le ponen de la respuesta, o escriben todos los dígitos estos 0.85, etcétera, etcétera. A todos los demás sí les dio, ¿no? Sí. Ah, respecto a lo del coordinador, volviendo un poquito al otro tema controversial. ¿Qué coordinador está mandando los correos? ¿Cuáles son ustedes, el coordinador que tienen? Ni sabemos, profe. O sea, ¿saben algo? Ya teníamos uno, pero nos acaban de informar que lo acaban de volver a cambiar. Ya lo habíamos tenido como dos coordinadores. No, miren, el grupo de profes estaba igual peor. O sea, a mí no mandan ningún correo diciéndome, oye, tienes una persona que tienes que reportarle. Tienes como que esto. No, como que es un desmadre con esto de la contingencia, la verdad. Pero, pues, aquí estamos, ¿no? Por lo menos. Nosotros también, pues, imagínense. Pagando de más. Porque así nomás nos mandaron el mensaje. Bueno, ni a nosotros. ¿Qué clase es la que le quitaron? Las que le están quitando una hora. De cálculo integral. Yo también doy esa. En semipresencial y presencial. Y ahí igual hago videos, como los de ahorita que estoy grabando todo esto, y los subo. Si les sirve de ayuda, les puedo pasar esos videos que les doy a los de cálculo integral. Pues sí, Rolos. Tarea bien, porque, pues, es la materia seriada. Ajá, les recomendaría pasarle más los videos de presencial, porque presencial para mí es más fácil explicar. Porque, o sea, en semi tengo que explicar toda la materia en 12 semanas. Y cada semana son dos horas. O sea, la neta está muy difícil. Hoy estamos como en modo ejecutivo. Pero también, ahorita con ustedes, yo estoy en presencial, porque tengo ahorita con la estática. Tengo con ustedes dos horas, y va a ser así durante todo el cuatrimestre, ¿no? Sí, pero digo en esa materia. Ah, les recomendaría como en presencial. Como ejecutivo, porque nomás es una hora a la semana. 14 semanas, ¿no? Sí. Y imagínense, yo a los de presencial, así como ustedes, yo les doy cuatro horas a la semana. Dos los lunes y dos los viernes. Ya, ya, cuatro horas son mejor. Y apenas así, le ando armando. Imagínense ahí, una hora, dos. Y cálculo integral es de las más importantes, de la neta. O sea, se las pasó que les quité una hora de análisis o de una materia. De química todavía. Dibujo todavía, güey. Pero cálculo integral, o sea, no te puedes presumir como ingeniero si no sabes integrar. O sea, ¿qué clase de ingeniero serías? Y conozco varios, ¿eh? Pero bueno. Eh, de mí no van a andar hablando, ¿eh? ¿Por qué se pone Fishy? ¿Es su nombre? Sí, es italiano, profe. O se está pasando de listo. No, 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 no. Es que está vinculado con el Facebook, pues. Por eso está el mismo nombre. Ah, porque tú le borré el shit y lo volvieron a poner. Ah, no, es que está vinculado con el Facebook. Yo pienso que solo se cambió. El Zoom está vinculado con el Facebook. Sí, sí, sí. Bueno, ya regresamos al tema, ¿no? Nos quedaba que era 59 y 31. Y listo, ¿no? Era con seno inverso si había alguna duda. ¿Duda de si se regaló algo? Lo escucho muy callado. Se vean de error, no sé por qué. A ver, otra vez. ¿Cómo lo pones, vato? Seno de 90. Síganos. Seno de 90. Sí. Y píquele igual. Va a dar 1, ¿no? Sí, da 1. Así tal cual como está. No le pique nada. Píquele entre 11.66. ¿Cuánto le da? Da 0.085. Ok. Exactamente. Así como está, píquele por 10. ¿Por qué por 10? Porque son los 10 pies que pasan multiplicando. ¿Y cuánto le da? Así multiplicado por 10. 8.557. No, 0.85, ¿no? No, no. Es que si lo multiplicas por 10, no se va a poder. Da 8.5763. ¿8.57? Se lo multiplico por 10, sí. Algo que está haciendo mal ahí, ¿eh? No, es que se multiplica el resultado de... Es que si usted multiplica... 0.90 entre 11.66. ¿Cuánto le da? ¿Otra vez eso cuánto le da? Dígame. Da 0.085. Ahí está, ajá. Eso, así como está, multiplíquelo por 10 y le va a dar .85. Sí, ya va a salir error ahí. Ya le puso por 10 y le dio .85. Ahora ese .85, píquele shift seno, o sea, al inverso, de .85. Acuérdense que la función seno va máximo a 1 y mínimo hasta menos 1. ¿Se acuerdan en el cálculo integral cómo lo dibujamos? Las montañitas. Perdón, el diferencial. ¿Ya le dio al Izarraga el shift? ¿Cuánto le da? Ya 58.84, o sea, redondada 59. Ajá. Ya más o menos. A usted le dio un poquito diferente, porque lo más probable es que no haya usado todas las... Todas las... Los puntos de todas las cifras, ¿ok? Pues, nomás le puse seno entre alguno de antes. Ok, ¿y cuánto le dio al final? 58.9, 58.8, ¿no? 58.84, María. Ahí está, se redondea a 59. Y ahí la dejamos, ¿ok? Entonces, ojo ahí cuando multiplique por el 10 o por otras cifras, ¿ok? Vamos al siguiente. Hasta ahorita apenas llegamos meta 1 y alfa 1, ¿ok? Ahora, voy a intentar acomodar esta flecha. Esta cual es la que está aquí, mi triángulo de aquí. Voy a guardar lo que está aquí abajo, ¿ok? Esto. Igual todo está grabado. Ahora, ya saqué los ángulos, ocupo como vamos en ese triángulo. Voy a sacar aquí, voy a poner de color azul, ¿sí? O sea, lo que les parece. Este, voy a marcar los ejes como de la X. Ahí está uno. Ahí está el otro, ¿no? Es donde sale mi AB, ¿no? Ese es AB. Y el otro plano cartesiano va a ser aquí. Oiga, profe, ¿y el ángulo de beta de dónde salió? ¿Cuánto le falta? Ok, ya tenemos 59. 59, que es alfa 1 más 90, ¿cuánto da? Ah, ok. Y lo que dé, resta a 180, que es la sumatoria de los ángulos internos de un triángulo, por ley, ¿no? Entonces, faltan 31 grados para completar los 180. Entonces, aquí vamos dibujando más o menos. Y por último... Apuesto a dos alineo, ¿ok? Por último, este que está aquí. Ahí está, ¿no? Entonces, mi triángulo en cada vértice, si se fijan, tracé esos. Ahora, vamos con este color de los ángulos. Tenemos que todo este ángulo... Ojo, ¿eh? Este que tengo aquí... Ok, voy a ponerle aquí con rojo. Que este vale 120 libras, ¿verdad? Parece una D, pero imagínense que es una B. Ok, 120 libras. Ahí está, parece un 1. Bueno, no importa. Este distingue, ¿no? Son 120 libras. Cada vez lo quiero componer, lo dejo peor. Ahí está. Entonces, el ángulo... Digo, este lado... Bueno, no sacamos ningún ángulo, pero tenemos este de aquí. Este que mide 40. Este sería beta, ¿no? Beta 1. Este sería... Alfa 1, ¿verdad? ¿Sí, vamos bien? ¿Se escuchan o no? Sí. Ok, entonces ya tenemos beta 1. Entonces, a este ángulo, acuérdense, al triángulo, que es nuestra resultante, al tono del triángulo, vamos a agarrar todo este. Vamos a llamarle... Phi. Ok. Phi va a ser la sumatoria de este ángulo, más este. ¿Cuánto mide este ángulo? Si beta 1 vale 31, ¿cuánto vale este? Para completar los 90, ¿se dan cuenta? Aquí son 90, y ya tengo este. ¿Cuánto falta para completar los 90? Ahora, ¿pueden ahorro dos? 59, ¿no? Ya que lo dibujé, lo estoy diciendo. Ahora, ocupo los ángulos de acá, de este triángulo que está aquí, ¿no? De esta línea negra, a esta azul, y esta azul de arriba. Bueno, ocupo estos ángulos para poder sacar este de aquí. O sea que ocupo aplicar aquí la ley de senos, ¿ok? Entonces, este lo voy a borrar, ¿ok? No hay que se quede. Voy a poner aquí rápido, ley de senos de este triángulo, ¿ok? Sabemos que No sabemos nada de este lado. Sabemos que aquí mide 8 pies y de acá arriba mide 10, ¿no? Aquí está. Es la misma altura, ¿verdad? Entonces, sacamos Pitágoras para sacar la medida de este. ¿Cuánto me da la medida de la hipotenusa? Si este vale 8 y este vale 10. ¿Cuánto me da? ¿Cómo? ¿Cuánto me da la hipotenusa en medida? Acá está. Aquí mide este 8 pulgadas, y cierro la ventana. Aquí mide 8 pulgadas, pero 8 pies, y acá arriba mide 10 pies. ¿Cuánto mide la hipotenusa? 12.80 o 12.81. A ver, que es raíz de 164, así es, 12.8 o 80. 12.8 o 80. 10. ¿Ok? Entonces, ya podemos aplicar la ley de senos acá, que sería seno de... ¿Cuál quieren saber? ¿Este de aquí o el de acá arriba? ¿Cuál? ¿De arriba? De arriba. Vamos a llamarle beta 2. ¿Ok? Seno de beta 2 sobre su inverso, que es abajo a su lado, que mide 8 piecitos, es igual a seno... ¿Cuál es el ángulo que conocemos? Pues el de 90, ¿no? Seno de 90 sobre... ¿Cuál es el opuesto de 90? El 12. punto 80 pies. ¿Ok? Entonces, ¿cuánto me daría beta 2? Seno de 90, aplicaba lo mismo de hace rato, seno de 90 es igual a 1, entre 12.8 me da punto 0, 78, 125, lo multiplico por los 8 pies que están ahí, me da 0, 625, le aplico el seno inverso y me da 38.68 que podemos redondearlo a 39. ¿A todo le doy 39 o 38.68? Sí, está bien así. Entonces, ¿cuánto vale este que se va a llamar alfa alfa 2, alfa chino? ¿Cuánto vale el otro? ¿Cuál? El alfa 2. ¿Son 51? El alfa 2 valdría 51. Entonces, aquí ya tenemos todos nuestros ángulos. ¿Ok? Entonces, se me acaba la reunión ahorita, en menos de un minuto. Voy a tomar el screenshot de esto para ahorita empezar desde aquí. ¿Qué onda? ¿Un breve de 5 minutos y nos vemos aquí ahorita? ¿No? ¿Misma sala? ¿Misma contraseña? Uno de 10, uno de 10, uno de 10. Uno de 9, ¿qué le parece? A las 7 en punto empiezo, ¿eh? Sí o sí. ¿7 en punto empiezo? Sí o sí. Sale, pues. Sale, pues. Sale. Cierro. Entonces, continuamos aquí de los que damos, ¿no? Tenemos los ángulos internos, beta 2, alfa 1, alfa 2 y beta 1. Ahora, lo vamos a poner aquí. Entonces, de 120 libras es la de acá, ¿verdad? 120 libras es la de aquí. Entonces, este ángulo, ¿cuánto mide? Alfa 2. Probe. Para resolver el problema, afuera nos ocupamos los cuatro ángulos. ¿Mande? Para resolver el problema, ocupamos los cuatro ángulos de fuerzas. Sí, porque ahorita donde íbamos a hacer esto, ocupo sacar este ángulo, pues, para sacar el phi, que es el opuesto a mi resultante. Y este ángulo lo ocupo de fuerzas. Por eso el problema nos está, es un problema mañoso, pues, en unos de los ángulos, pero nos da los lados para batallar, para sacarlo de Pitágoras, saber cuánto vale la hipotenusa y luego sacar ley de senos para sacar el ángulo. Es el procedimiento que nos está exterminando el problema. Ah, ok. Cuando no nos da ángulos, es como que, ¿cómo lo va a hacer? Te va a dar medidas y con las medidas tienes que jugártela ahí con Pitágoras y todo eso y luego con la de senos. Para sacar los ángulos. Ajá, o a veces te va a dar los puros ángulos y no te va a dar los lados, las medidas. Vamos a tener que sacar las medidas nosotros. Ajá, ya sea con la de seno o con la de coseno. Eso como son triángulos, eso como ahorita me está conveniendo es con la de seno, ¿no? Ahorita vamos a aplicar la de coseno y van a ver por qué. Porque va a tener nomás dos lados y un ángulo. No. Ok, seguimos. Entonces, ¿cuánto mide este? ¿Cuál es este? ¿Cuánto mide este que está aquí arriba? No, no sé si continúe. Arriba, ¿cuánto vale este? ¿Cómo que me digan? Para poder avanzar. Me diga 39, ¿no? Sería... No. Ubiquen la gráfica de la izquierda con la de la derecha. Esa línea que es de 120 libras es la misma línea que mide 12.6. El ángulo con el que choca abajo en la flecha de cabecita, ¿qué ángulo es? Se está refiriendo a beta 2, ¿qué no? Ajá. Entonces es 51. Exactamente. Este ángulo que está aquí es el mismo que está aquí, beta 2, ¿qué vale esto? Entonces, ¿cuánto vale phi? Este. Recordemos que este phi es la sumatoria de todos estos dos. ¿Cuánto vale phi? ¿110? 141. No, ¿por qué 141? ¿110? ¿Cuánto es 50? ¿Qué estás sumando? ¿De dónde sacaste 141? Ajá, 51 más 59. ¿Qué tal, Isabel? Dice, te va a caer el puente. Acá, phi es igual a 501 más esto, más 59 es igual a 110 grados. ¿Ok? Y listo. Ya tenemos el ángulo opuesto a la resultante y tenemos la magnitud de estos dos lados. ¿Ok? Este, recordemos que es esta flecha que está aquí que es de 40 libras de magnitud. Ahora, vamos a usar la ley de cosenos. ¿Se acuerdan de la ley de cosenos? Bueno. ¿Cuál es, pues? Vamos a usar... ¿La de tangente o cuál? La de coseno. ¿La de cateto yacente esa? Esa ley de coseno, lo que me está leyendo usted, aplica únicamente para triángulos rectángulos. Ahorita vamos a ver este ángulo phi, ese triángulo no es un triángulo rectángulo. Es la otra ley de cosenos con la que hemos estado resolviendo todos los problemas anteriores para sacar el resultante. ¿No? ¿Nadie? ¿Ni googleado ni nada así? ¿Lo estoy buscando yo? Es el único, yo creo. ¿La que estamos usando? Sí. A ver, fish, repórtese. ¿Sí? ¿No la encontró? Acuérdese que es. ¿No va? Ajá. Yo tengo la decena de tangente que hemos usado, pero no tengo la decena. ¿La decena? ¿Es la de cadeto opuesto entre, entre potemusa, no? ¿No? ¿Entre potemusa? Ahí les va, eh. Acuérdese que la coseno nos dice. ¿Ah? No sé qué va a ver si esta me la trae. Y la estronchadora se me quedó ahí en la lavadora. ¿Cuál lavadora? Ahí con su negocio. ¿Qué dice que va en el negocio? ¿Quién es estronchadora? Este envió la bocina. El árbol le dijo que el Bartes no lo iba a traer. Y le dije, ah, todavía pues. O sea, para no estarle chingando, ¿sabes cómo? El Chuy le dije, le habíamos creado que íbamos a hacer para ir al pie, pero como vine en calaje, ya no alcancé. Ese muchacho. Respa al perejil, respa al perejil. No sabe lo que hace. Esa es la fórmula de coseno, ¿ok? ¿Se acordaron ya? Ya. Ese nos sirve cuando tenemos dos lados que son adyacentes al ángulo que tenemos. Tenemos el ángulo de phi que vale 110. Aquí es donde queríamos llegar primero. Ya tenemos la magnitud, ojo, eh, ya no vamos a hablar de medidas y pies y nada de eso. Ahora va a ser libros. Ya tenemos la magnitud de esta línea, de esta, y el ángulo de todo el triángulo que forma. Vamos por el resultante que va a ser A. O sea, el lado opuesto a mi ángulo. ¿Ok? Entonces, vamos a darle tu color negro y dice A cuadrada es igual a B cuadrada. B cuadrada puede ser este. Va a ser 120. Salud. Gracias. 120. Ah, tengo idea, me está quedando muy feo. Dije que iba a ser 120 libras. Todo eso al cuadrado, ¿verdad? Ahorita lo voy a poner al cuadrado con el quesito. No se nos puede. Lo dice más. C al cuadrado, ¿cuánto va a ser? ¿Cuánto va a ser C? ¿Cuánto? Si B cuadrada va a ser 120 libras al cuadrado. ¿Cuánto es C? Va a ser 40, ¿no? Ajá. Pregunto para que digan algo para saber que están ahí. Al cuadrado. Esto lo voy a dibujar. Menos 2 B por C, 120 libras esterlinas por coseno de A. ¿Cuánto vale A? ¿En este caso? ¿Cuánto vale A en este caso mi ángulo A de la fórmula? Que se lo he puesto al resultante. ¿Mande? ¿De cuánto? Ahí está. Coseno de 110, ¿no? Porque mi ángulo A es el opuesto al de la resultante que estamos buscando. Y aquí tengo la A que es mi resultante la verde. ¿Ok? Porque esa es la fórmula de coseno. ¿Ok? Igual aplicaría si yo quisiera saber la fórmula del del B este aplicaría lo mismo afuera el B cuadrado y aquí nada más sería la A y aquí sea coseno de B. ¿Ok? Por eso ángulo opuesto del lado. Entonces el lado que yo busco es A que es este el resultante y su ángulo opuesto a mayúscula es el que está acá que sacamos fino que para eso hicimos todo este show y sacar hipotenusa y ley de senos era para eso. Ya tenemos coseno de fi que es donde que es donde queremos llegar aparte aplicarle aquí este la raíz cuadrada ¿no? Exactamente. ¿Qué pasó? Pues la suma de todo eso creo al cuadrado. Lo dice A es igual a para despejar esta raíz cuadrada de esta A ¿qué pasa para acá? Raíz cuadrada ¿no? Digo para despejar ese al cuadrado o esta potencia que está aquí pasa de este lado como raíz cuadrada. 120 al cuadrado ¿cuánto es? 120 14.400 14.400 Más 1.600 Libras al cuadrado Más ¿cuánto es del otro? 1.600 ¿1.600? Sí. Libras al cuadrado Y luego ese acuérdense que este para resolverlo ¿cómo se hace? Al revés ¿no? Detrás para adelante ajá vamos a agarrar primero a resolver el coseno de 110 y le ponemos coseno de 110 igual a ¿Mande? Todo el resultado completo Sí Primero coseno de 110 y luego ya lo multiplicamos por lo demás Entonces primer paso coseno de 110 me da menos 0.34 etcétera etcétera Ajá Así como está lo multiplico por 40 por 120 y ojo por menos 2 porque ese menos es de ese 2 ¿ok? Y le pico igual y me da positivo Entonces si me da positivo significa que voy a poner aquí pues un más más que 32 83 bueno 3283.39 vamos a redondearlo a 40 ¿no? Libras cuadradas también ¿por qué libras cuadradas? Porque el momento que yo multiplico libras por libras libras al cuadrado Entonces todos estos vamos a tener su cuadrado ahí arriba aquí parece una z pero es un 2 y aquí también Entonces a va a ser igual a ¿cuánto es este 14400 más 1600 más 3283.4 es igual a 19283.4 le saco la raíz a eso todavía porque es un total y me da que mi resultante es de 138.86 vamos a dejarla en 139 bueno 138.89 ok es que a veces el libro nos da respuestas en decimales y a veces nos las da en números enteros pero con eso está bien ¿ok? no se nos olvide la unidad de medida de la magnitud en este caso son las libras entonces cierro mi respuesta y ya sé cuánto vale la resultante ¿qué falta sacar? ya llegamos a la resultante esta línea verde vale 138.9 libras ¿ok? la beta ¿no? ¿cuál beta? vamos a sacar falta sacar el ángulo de la resultante ¿cuál es el ángulo de la resultante? mi resultante siempre se va a inclinar hacia algún lado de la X ¿ok? ya sea hacia la X negativa o a la X positiva esta resultante ¿a cuál X está más cerca o inclinada? ¿a la de la izquierda o la de la derecha? aquí está ¿eh? ¿se inclinar para dónde? está del lado negativo de la X por lo tanto mi ángulo va a ser hacia el eje negativo ¿qué quiere decir? aquí le pongo con color no sé de este café el resultante es de aquí hasta acá ¿ok? hay una flechita es el ángulo de mi resultante ¿ok? todo esto hasta acá ¿cuánto mide ese ángulo? vamos a llamarle ese ángulo teta ese ángulo es teta y voy a anotar acá arriba teta va a ser igual a 90 menos menos ¿qué? menos este cachito que está aquí voy a ponerlo de color rojo este de aquí este ángulo este ángulo pequeñito de aquí vamos a llamarle alfabeta gamma vamos a llamarle así omega ¿ok? entonces 90 menos omega ¿ok? pero regular los ángulos se tienen que definir por el alfabeto griego ¿ok? por eso estoy utilizando los alfabeta gamma bueno no utilice gamma porque no me acuerdo cómo es el símbolo ni el de epsilon pero bueno entonces aquí vamos a llamar este ángulo ¿cómo dije que se llamaba este? ¿hay alguien ahí? ¿cómo se llama ese símbolo? ¿cuál? el de rojo el de rojo es el alfabeto griego o sea es una es como alfa aquí que pongo beta este es phi este es theta este se llama se me olvidó es una herradura esta madre ¿no? pero es ajá pero pues no me acuerdo a ver vamos a buscar aquí internet alfabeto griego a ver pongo otro pongo otro no no ah pero voy a poner todo a ver déjemos aquí el de la herradura así nomás así nomás le pongo el de la herradura sí ok arre la herradura me agrada tequila herradura ajá se parece como también de linterna verde ¿no? pero bueno entonces la herradura entonces vamos a saber que el ángulo de mi resultante con el eje de la X que se va acercando al eje negativo que es este que extiende para acá X negativa parece Y ahí está entonces 90 ¿por qué? porque de este azul para acá son 90 y 90 menos lo rojo me da el resultado de mi teta y lo rojo ¿cuánto vale? herradura entonces aquí está la herradura ahora vamos a borrar esa esa ley del coseno que tienen que aprendérsela o por lo menos tener la noción ¿no? la que usted me dijo antes Hernández la de el cateto adyacente sobre hipotenusa esa aplica únicamente para los triángulos rectángulos ¿ok? tenemos un triángulosito de forma ¿qué dice Elisarga? se llama Omega ya me acordé Omega Omega y yo te lo dije al principio no se acordó lo gobió claro no me acordé güey se ve en una película un panchero es una película que se llama así güey voy a preguntar en el examen voy a borrar todo esto de acá ¿ok? excepto por el valor de mi resultante que es a donde quiero llegar ahora bueno de hecho es a donde ya llegué ¿cómo puedo sacar este ángulo que está aquí este pequeñín? ¿cómo? pues fácil para empezar voy a sumar todos ¿no? pero no conozco este ángulo no lo conozco ni este de acá ni ni Omega pero ya tenemos las las medidas ¿no? yo te voy por el ángulo ¿ok? el ángulo este de café pero tenemos tenemos el 51 y el otro pues es 90 ¿cuál otro? este de aquí sí aquí ¿no? entonces si yo te voy a un triángulo que digamos que es ese así este es el de 90 este es el de 51 y el de arriba es de 39 ¿no? 39 pero ojo ¿eh? es 39 hasta lo azul no hasta lo verde ¿eh? porque si lo hago hasta lo verde este ángulo yo no me diría 90 grados me diría otro otro ángulo ¿no? te voy a otra medida entonces hasta ahí vamos bien 51 y 39 en este en este ángulo de 39 este ángulo 39 es vamos a llamarle el que buscamos el de aquí vamos a llamarle a ver alfabeto griego de ir a buscar ¿verdad? a ver otra letra alfabeto griego épsilon sí épsilon se va a llamar aquí épsilon ahora estoy inventando unas letras y voy a ver qué onda las verdaderas alfabeto griego aquí está póngale x x no de toda la imaginación a ver alfabeto gamma delta épsilon ay mira no lo estoy inventando si es una pero no me gusta z lambda vamos a poner lambda no me acordaba de lambda ahí está a ver cómo se dibuja ok así lambda es igual a 39 ay 39 grados menos qué exacto menos la 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 que está igual 39 es esta la parte azul y este herradura me está estorbando en los dos pero yo no puedo sacar todavía acá esto hasta que no conozca herradura y herradura puedo conocerla si conozco el valor de lambda ok entonces vamos a jugar nada por lambda que es todo este que va hasta lo azul ok hasta acá entonces como sacamos eso pues fácil ay como como era 39 ok ya sé como va a ser con seno de 110 seno de 110 sobre el opuesto de 110 es la resultante que nos mide 138 punto 9 libras y eso es igual a seno de lambda no mentira si si se llama de lambda sobre ¿cuál es el opuesto de lambda? acuérdense que el lambda es este rojo hasta lo verde el opuesto es el de acá y es este de 40 libras ¿no? ahora ¿cuánto me da el valor de lambda? voy es seno de 110 es igual a punto de la 23 etc etc entre 138 punto 9 es igual a 6 punto 7 etc por 10 a la menos 3 lo multiplico por el 40 me da 0 punto 27 aplico la de seno inverso y ahí está 15 punto 7 vamos a redondearlo a 16 lambda mide 16 grados entonces de aquí este pedazo hasta lo verde perdón me voy a borrar no está borrado entonces aquí hasta lo verde es mi lambda ok y mide perdón este pedazo mide 16 ok ahora 16 menos 39 39 16 ok aquí no me está dando raro a ver vamos a ver otra vez dice seno de 110 es este sobre el resultante 138 punto 9 luego quiero saber este que es lambda sobre 40 que es este entonces seno de 110 ¿está ya lo hizo Armando o no? me salió raro pero primero sí porque es seno de 110 ¿verdad? me da 15.7 de lambda ajá entre 40 por oh ya ya sé lo que está pasando muchachos ya sé por qué este 16 grados no tiene aquí como lógica porque puede medir 16 si está así ¿saben por qué? no estoy haciendo la magnitud este aquí como estamos ya trabajando con las magnitudes entonces ya no va a medir aquí este en en pies exacto en magnitud en magnitud va a estar más amplio porque si este mide 120 libras de magnitud y este 40 es obvio que en magnitud este de fuerza este va a ir más más adelantado que va a ser esta forma ok se va a expandir como un poco más para acá suponiendo que es el triple no no puedo ver esta de abajo porque es del paint pero bueno a lo que voy es que si llevo eso me quedaría por acá mi resultante ¿se dan cuenta que el ángulo es más cerrado? sí voy a intentar moverlo ¿se dan cuenta que es más cerrado el ángulo o no? ¿se alcanzan a ver eso? sí ok entonces me quedan 8 minutos lambda 16 ok voy a borrar como llegamos a lambda que está bien el resultado 16 grados solo que en la gráfica se miraba es raro ahora voy a tomarlos mi resultante acá ahí está ahí está ¿no? voy a hacer los amarillos por último y listo esta no ya tiene más sentido ¿verdad? entonces si yo expreso mis vectores en distancia se van a ver así iguales pero por magnitud o por tensión o por fuerza tienen que lucir de esta forma donde obviamente si este mide 120 ¿este cómo tiene que medir? bueno libras por ende si este mide 40 40 es 3 veces bueno es una tercera parte de esto o sea que este tiene que medir una tercera parte de esta línea ese mide 40 ok si yo sacase mi resultante aquí mi resultante tiene que ir hasta por acá pero entonces en medidas aquí está bien ahora sí en magnitud así como se expresa ya tiene más sentido lo siguiente que voy a hacer aquí ya tiene más sentido que valga 16 grados lambda para ese x otra vez para ese x ahí está ok 16 grados y falta medir ese de acá el herradura ¿verdad? este de aquí es herradura ok y acuérdense que en ese triángulo rectángulo que voy a trazar aquí con líneas azules la ponencia que si tengo lo de aquí que damos que medía 59 ay no pero él se va hasta acá no se fue que lo puse ahí vaya 10 no hay que tener con esto el control z o no más pues lo dibujo ya no más fácil aquí vale 59 grados ¿no? que era el beta 2 aquí está alfa 2 51 no 59 ahí está este medía 51 por lo tanto todo este quedamos que medía 39 entonces 39 va a ser igual a herradura va a ser igual a 39 menos 16 ¿cuánto da? ¿cuánto da? ¿cuánto da la herradura entonces? ¿cómo es que el 39 no pegaba hasta la línea ¿no? hasta el amarillo acuérdense que el 39 es de aquí de ese triángulo rectángulo que se forma aquí mide 90 aquí mide 51 ¿mande? hasta la línea verde pegaba ¿no? no el que es hasta la línea verde es este que se llama lambda que mide 16 este que buscamos ahorita con la ley de senos que ganamos el de 110 que vale aquí todo esto y el resultante sacamos este ya que sacamos lambda quedamos que entre lambda y herradura iban a sumar 39 entonces para saber cuánto mide lambda le resto a 39 perdón para saber cuánto mide herradura le resto lo de lambda y me da 23 23 ¿cuánto vale mi ángulo entonces del resultante? ¿cuánto vale teta? 3 ya sé que de aquí mide 23 ahora sí lo que yo buscaba y todo lo que hice era para conseguir cuánto medía este ángulo de mi resultante que es la verde al eje de las x de aquí aquí ¿cuánto mide? si sé que de lo amarillo hasta acá son 90 entonces este que es teta teta más herradura suma 90 ¿no? 67 37 si teta más herradura igual a 90 grados espejo teta que es igual a 90 menos herradura ¿cuánto vale? 23 que es igual a 90 23 ¿cuánto me dijo? 67 simbol hasta la cabeza me dolió con este problema a ver vamos a ver si todo lo que dije es verdad que esté mal me dolió un tiro y renuncio a mi profesor a ver es donde es aquí mmm ya tengo screenshot de eso porque más seguro es que se va a borrar ya me voy a escalar de aquí un minuto screenshot aquí estamos de más todavía y ahora sí es un screenshot sin dudas así vamos a ver el libro es el problema 2.3 ¿no? ahí ven el libro es este ¿no? empezamos con esto todo esto ahí está 2.3 139.1 y 67 grados ¿cuánto nos dieron los resultados allá nosotros? no nada que ver ¿cómo no? 138.9 es como 139 está 139.1 por decimales o sea por algo que hicimos ahí mal y por último dice 67 grados que sacamos y aquí 67 o sea que lo hicimos todo bien ¿no? todo se quedó grabado y así nos queda un minuto de clase les mando un mensaje para plataforma con la tarea y con el link del video de hoy ¿no? y ya terminamos por hoy sale nos vemos cuídense les mando el link con el video y la tarea ahí queda más tiempo